Para aprender a hacer uso de la hoja de cálculo, trabajaremos en el siguiente ejercicio. En este caso, dice así. Un motor de 6 cilindros ha presentado una falla en el bloque y fue enviado para rimado de cilindros. Determine la nueva cilindrada si la carrera del pistón es de 88 milímetros y el diámetro del cilindro es de 81 milímetros. En este caso, aquí se tiene la tabla. Para la carrera del pistón, tenemos la correspondiente celda. Aquí abajo se tiene la celda para el diámetro del cilindro. Y por último, el número de cilindros. Recordemos que la carrera del pistón es la distancia que existe entre el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, que recorre el pistón, que es la figura que tenemos acá. Mientras que el diámetro es la distancia que tenemos desde la superficie del cilindro del lado izquierdo hasta esta parte del lado derecho del cilindro. Mientras que el número de cilindros puede variar dependiendo del tipo de motor. En el caso de un motor de 6 cilindros, podemos ver que la cantidad de cilindros la podemos enumerar desde el número 1 hasta el número 6. Y en este caso, es un motor en línea. Mientras que un motor en B, podemos encontrar hasta 8 cilindros o más, como en el ejemplo que tenemos acá. Para hacer el cálculo, colocaremos la cantidad que corresponde a la carrera del pistón. En este caso, la carrera del pistón es de 88 milímetros. La celda nos pide ingresar los datos en centímetros. En este caso, serán 8.8 centímetros. Para el diámetro del cilindro, tenemos una cantidad de 81 milímetros. Convirtiéndolo en centímetros, serán 8.1 centímetros. El número de cilindros lo podemos tomar de este dato, donde nos dicen que tiene 6 cilindros. El caso sería como el motor que tenemos aquí. Colocamos el número de cilindros. Y automáticamente, la tabla nos dice la cilindrada del motor, que para este caso será de 2720 centímetros cúbicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!